Una recomendación, que eso lo tenemos ya que repensar, estamos hablando de una transformación, hay que ver las cosas bien, que no nos estén engañando, que no nos pongan a pelear al pueblo con el pueblo, que se gana, el problema está arriba y el que tiene muchas ganas de pelear, pues que se pelee con los de arriba, que agarre uno grandote, no que agarre uno más pequeño o de su tamaño, para arriba todo, bajo nada, no pelearlos abajo, eso es una recomendación respetuosa, fraterna, eso es lo que yo quería expresarles, les pido también para terminar que apoyen a nuestros candidatos, a todos nuestros candidatos, candidatos a diputados, candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados federales, que apoyen a nuestros dos candidatos a senadores, los van a apoyar, yo si quiero ese compromiso, van a apoyar a nuestros candidatos, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, vámonos por un camino del todo nuevo, quiero ahora sí terminar, solo invitándoles, mañana vamos a cerrar la campaña en la Ciudad de México, nos vamos a congregar desde las 4 de la tarde, en el Ángel de la Independencia, y vamos a caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, están todas y todos invitados, a todos, pero antes de dejar de hablar, quiero de nuevo agradecerles de todo corazón, por todo el apoyo, por todo el respaldo, decirles que así como ustedes me quieren, así los quiero yo, que no es una relación mecánica, utilitaria, fría, no, tiene que ver con los afectos, como decía el poeta, amor con amor se paga, muchas gracias, de todo corazón, que viva el pueblo México, viva 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 ahora juntos, todos juntos, como vamos a lograr